Carlos Sandoval, cuyo cuerpo ya está siendo velado en su domicilio en la localidad de Los Zárate y sus funerales se avisarán oportunamente. Vamos a otras materias para contarles que dos sujetos que robaron en la clínica a San Antonio y otro que intentó saquear la Fundación Talentos 21 en Barranca fueron capturados por carabineros. En ambos casos, la colaboración de los vecinos fue vital para este cometido. La secuencia registrada por los propios vecinos corresponde al momento exacto en el que Carabineros de San Antonio detuvo a un sujeto que intentó robar en la Fundación Talentos 21 ubicada en la calle 1 Norte, casi esquina de Lautaro, en Barrancas. La detención de Lampón, que quiso robar en la corporación que trabaja por la integración de los niños con síndrome de Down se produjo gracias a un oportuno llamado que recibió carabineros que tras el aviso dispuso un rápido operativo que terminó con el ratero atrapado. En otro hecho policial de madrugada, un trabajador de la clínica San Antonio oyó ruidos al interior del establecimiento de salud y alertó a carabineros que en cuestión de minutos acudieron al centro médico de la calle Palmieri donde lograron sorprender a dos zampones en pleno robo. Al ingresar a los carabineros a la clínica San Antonio descubrieron que dos hombres de 18 y 19 años habían registrado todo el lugar dejando la caja fuerte lista para ser robada ya que la habían logrado sacar de su base. El comisario de San Antonio, capitán de carabineros Leonardo Alache entregó detalles del operativo. Carabineros de personas en el lugar realizan las diligencias pertinentes y logran detectar a dos sujetos en los momentos que estos estaban saliendo de las instalaciones por una ventana. Son detenidos, son reducidos y se logra constatar que entre sus vestimentas llevaban dinero y especies que eran objeto del delito. Al allanar a los delincuentes entre las vestimentas de uno de los arrestados los carabineros encontraron manojos con todas las llaves de la clínica San Antonio. Los detenidos fueron identificados como Brian Ariel Muñoz Chacón de 19 años con antecedentes penales junto a su cómplice IJMU de 18 años ambos con residencia en Santiago quienes fueron puestos en manos del juzgado de garantía de San Antonio por el delito de robo frustrado en lugar no habitado.